Tiene buena pinta, eso de que griten y tal. Hostias, tío, es que se ve demasiado colorido esto, ¿no? O sea, veo todo como muy monocolor. Como que no diferencio bien las cosas, ¿sabes? Aunque le hayan quitado la niebla, esto sigue siendo una mierda, ¿eh? O sea, vaya pestiño, tú. Vamos a meter aquí al chavalote. Vale, pillada. No sé si se verán muy bien los palets aquí, ¿o no? Me he quedado pillado ahí, tío. Pero. ¿Por qué me he quedado pillado? Joder. Me he pegado ahí gitazo al aire, ¿eh? O sea, ha sido un great skill. Sigue siendo un tono de color bastante duro, ¿no? Tiene demasiados colores este mapa, como colores muy vivos. Es un poquito el problema. Bajo mi punto de vista, ese es el problema. Colores vivos, tío. Joder, es que no veía ni a la zarina, cabrón. No veía ni a la zarina. Cuño, qué buena es. Uy, pensaba que iba a hacer el hit ahí en el segundo, ¿eh? Oh. ¿Cegadita? No, no, no es cegadita. Se ve un poco mejor que antes, es cierto, pero... Yo las marcas no las veo. Estoy viendo solamente al surbi. Bueno, sí. Veo algo de marcas, sí, por alguno. Vale, cuidado, ¿eh? Por aquí hay alguien y no sé dónde. Voy a patear. Que aprovechemos la perk nuestra. Un pateo rápido, no sé qué. Estas marcas... Ah, no son marcas, cabrón. Es el... Es el rojo de la ceniza quemada. Uy, chaval, es que no veas cómo se ve, ¿no? Pulí intenso. Muy buena esa. El surbi ahí tampoco tiene... Mucha oportunidad, realmente. Si le metes al bicho y tal... Un abrazo, ¿eh? ¡Ey! Mierda. Un poco fructífero el bicho, me han dicho. Venía. ¡Guau, tío! ¡Epa! Mierda, justo se acuró. Debería ir un pelín más rápido lo de salir el bicho. Eso, yo creo, ¿eh? 0,5 recortado. Hazme caso. ¡Guau! Te he cortado un brazo ahí, ¿eh? ¡Oh! El Vega se la lió sin querer. ¡Qué buena tú, el bicho! ¡Qué buena el bicho, tío! ¡Guau! La agilidad, cabrón. Esa me la ha metido a mí ahora. Esa me la ha metido a mí ahora. Vale, aquí ya no tiene nada. Perfect. Hostia, es que no... Los tonos tan rojos, tío, te matan, ¿eh? Hazme caso. Te matan, te matan. Bueno, el bicho que ha visto ahí al otro Surbi. Y va a levantar al pon y ha dicho... No, no. Mejor no. Mira luego, de hecho está aquí. Vale, han levantado al pon. ¡Guau! Me he chocado con todo, tú. Vale, ahí vemos a uno y el otro está por aquí, ¿no? Es que no veo nada, tío. Me hace muy complicado la vista. Demasiado... Los colores tienen que ser más apagados en este mapa. Es la cruda realidad. Si nosotros destacamos por algo de killer es porque el juego suele ser apagado. Por eso es la necesidad de filtro, ¿sabes? En este caso es que ni lo necesitas. Bueno, se va por el otro, ¿eh? Vale, el bichelen, no sé qué. Se lo metemos ahí al compadre. Ya lo han pillado. Inevitable. Y aquí, ¿dónde está la hada, tío? Coño, me quedo pillado con la valla. Nada, nada, voy a colgar, ¿eh? Voy a colgar. No estoy aprovechando mucho las perks. Hostias, los ganchos, tío. Ahora aquí. No están bien los colores, hazme caso. Los colores de este mapa siguen siendo fuera de DVD. No, no cumple. La normativa no la cumplen. Hostia, chaval. Pero ¿cuánta gente tengo aquí? Joder, que no paso por ahí, tío. Vale, por aquí había... Eso es, por aquí había otro. Madre, sablazo. Me pierdo un poco con lo que es la puerta rompible y no rompible, ¿eh? ¡No, no! ¡No, no, 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 no! ¡Cabronazo! Creo que se la podemos hacer. Un full W ahí. Vale, vale, el bicho, el bicho. ¡El bicho! ¡Se lleva el bicho! ¡Vamos a por él! ¡Corre, bicho! Tú por un lado, yo por el otro. ¡Dele duro! ¡Full W! ¡Nada, nada! ¡Está muerto! ¡Está muerto! ¡Está muerto! Tenía agilidad, sí, cierto. Estaba pensando, yo, tía, el chungo, tú. Está guapo el mapa por fuera, ¿eh? No hay... Está de sole. No hay ni Cristo por allí. Primer Wilke del Ponto. La perk de ver las auras de los surbies cerca, me caso que eso es lo mejor que han hecho en este juego. O sea... Es que es lo mejor que hay porque siempre es nuestro punto débil, ¿no? El no saber si es tan cerca o no. ¿Qué cojones pasa aquí? Está mi prima aquí, el gordito. ¿Pero qué hace? Vega, ¿qué te estás poniendo ahí a cocinar o qué? Está guapo el caldero, ¿no? Unas costillas ahí. ¡Toma! ¡Toma, para que tú respetes! ¿Eh? ¿Qué quieres tú? Hostia, el basement nuevo, ¿verdad? Coño, el Vega, que se ha muerto. ¡Se me ha morido el Vega! ¿Por allí corre alguien o qué? Yo voy a venir por el otro lado por si las moscas... ¡Ah, coño, se está ahí! ¡Ni se ha movido, tú! ¡Ole to su coño moreno! ¡Ole to su coño moreno! ¡Ahí va! ¿Me he echado para atrás? ¡Toma! Me he echado para atrás, pero no ha servido mucho, ¿eh? ¡Cuidado, eh! ¡Cuidado, que coge el bicho y te mete, eh! ¡Cuidado, eh! ¡Que coge el bicho y... ¡Toma! Pues no va a ser el bicho. Voy a ser yo, que soy el papa. ¡Vente para acá! ¡Campeón! ¡Hostias! ¡No! ¡Opa! ¿A quién estás apuntando, eh? ¿A quién estás apuntando? ¿A quién le estás intentando meter la linterna? ¡Hostia, ese sí que era palet, eh! Ni lo he visto, niño. ¿A quién estás intentando meterle la linterna, eh? Claro, y tú haces así y ya el tío tiene que irse a por el siguiente palet, ya. ¡Puño, me he quedado... ¡Pillado! He llegado ahí con la puntita del palet. O sea, de la espada. Tiene bastantes palets el mapa, ¿no? O sea... No me jodas, tú. Si les saco de uno y tienen otro al lado. Mira, aquí tienen otro, ¿sabes? O sea, tienen tres seguidores, de hecho. Y este es el palet de Free. Guau, ¿se viene? ¡Jugadote! ¡Uy, la ha pillado, eh! La ha pillado, la ha pillado. Vale, va por allí. ¡Cabrón! ¡Cabrón! ¡Ven aquí tú! ¿Qué hace Podiblock? ¡Que te reviento! Claro, se tiene que pirar de loop sí o sí. Pero es que, tío, tiene un palet al lado. ¡Oh! ¡Pero es extraoficial, cabrón! O sea, no me lo he esperado. Vale, vale. La otra puerta tiene que ir por ahí sí o sí, ¿no? Ahí ya le ha pillado el grandullón. Y aquí estás un poco jodido, ¿eh? Estás un poquito... Está un poquito behavior. Estás un poquito behavior, ¿eh? Creo que si lo subiesen un poquito... O sea, perdón. Si lo bajasen un poquito, lo que es el respawn de los bichos... Hostia, estaría demasiado fuerte esto, a lo mejor, ¿eh? Ya me ve raro, pero creo que rompería demasiado a los urbis. A ver, ¿me vas a decir algo, Perk? Hostia, es que lo que veo a lo lejos parecen barcas, pero no lo son, tío. ¡Ay! La trampilla, con... In the middle. No se ve nada en este mapa, ¿no? Si ya... Y que lo digas. Yo veo un poquito mejor... Que cuando la PTB... En la PTB yo no veía un carajo, vamos. No veía un pijo. Aquí al menos veo algo. Vamos ahí, Anko. Mamadísimo. La bestia. El depredador. El filósofo. Voy a dejar al bicho allí, porque va a ir otra vez de vuelta. Y aquí zoneo un poco, por si acaso. Oye, tú, pero no vuelves a la puerta, hijo puta. Oye, que me abre la puerta. Yo creo que estará por allí, ¿eh? Hazme caso. Está bastante el gel, ¿no? O sea, parece... Para ver ese. Tú, vigila. ¿Eh? ¿Un cuervo a moverse? No, pero esto lo habré levantado yo, puede ser. ¡Eh! ¡Eh! No llego, tú. Pero si está a tomar por culo. ¡No! ¡No! Si está a tomar por culo la puerta de una... Es gigante el mapa, cabrón. O sea, realmente... De un lado a otro, te mueres corriendo. Eso sí. Spirit... Deterioro. Se lo van a pasar pipa, claro. Como en todos los mapas. No es por el mapa. Es porque... Pues son unos máquinas los killers. Oye, igualmente bien jugado. Pero ya hemos visto un poquito el potencial del killer. Te saca rápido del loop. Es, para mi gusto, mucho mejor que la... No lo quiero decir en ese sentido. Pero para mi gusto, en loop... Cercano. Es mucho mejor que la pájara. Pero la pájara es que te puede pegar de lejos. Y este tío no lo puede hacer. ¿Sabes? Entonces ahí es donde pájara sigue siendo un killer mejor que caballero. Pero si vas a jugar... A un 3-gen. Con las perks de aguante. Y tocando bastante los cojones. Este tío... O sea, date por perdido. Como le hagas un 3-gen, date por perdido. Vamos. Con arponero la perk de vulnerabilidad. No va a ser tan útil porque tu arponero le tira los pales antes. No se los tiras en el momento que él pasa. A ver. Alguna vez sí, pero no siempre. Vale. Están los chavalotes por aquí. Ya vamos con nuestras perks. Vamos a ver qué tal. Oh, un caballero. Venga, vale. Victorio versus caballerete. Vamos a probar el nivel de caballerete ahora. Cuidado, que te vas a hacer daño, mi hermano. Venga, venite, güey. Venite. Nada, nada. Full W. Full W. Ha tirado al bicho ahí para interrumpir el loop ese. Me voy a quedar aquí con él. Eso estaba mirando. Por eso he movido la cámara. Digo, no viene por ahí. O sea, estaba mirando por la rendija. Digo, no viene. Bueno, brum. La verdad que no venía. Ha decidido buscar a otro hermano nuestro. Cuidado, eh. Que ahora puede ser que sí. Vale, ahí tiene bastante paja. Cuidado porque aquí no tenemos nosotros nada. Y aquí es en donde él puede jugarnos la del free hit. Pero bueno, Luigi no sé qué hizo. Luigi estaba buscando a Mario. Y se perdió por el camino. De locos. ¿Qué pasa, CPC? ¿Cómo estás? Sí, pizzi. Vamos a seguir metiéndole un poquito de presión. Espero que los chavales al menos se echen una partida normal. Cuidado al flagelante. Bueno, a no ser que estén reparando otro motor un poquito más avanzado. Podría ser que hubiese saltado allí. No te suicides, por favor, que es el caballero. Y encima son las primeras partidas, cabrón. Me dice que es un Anulsion Blade, un aspirin. Bueno, una legión. Un payaso con dedo. Que hay muchas cosas, eh. Hay motivos para suicidarse a veces. Pero no lo recomiendo, gente. Hay que aguantar en la partida. Siempre y cuando todavía se pueda hacer algo. Si la partida está perdida ya. Hasta luego. Sayonara, baby. Hasta la pista. Puede ser que tenga el addon de vulnerabilidad. Por eso se ha comido el pallet. Maybe. No me extrañaría, eh. Hay que tener cuidado. Puede ser que lleve la build de resistente. Furia espiritual. La de vulnerabilidad. Y en cuanto le tienes un pallet de la cabeza. Pop, pop. Ostión que te llevas. Y encima para el gancho. De una. Venga, vamos rapidito, tú. Que se nos mete el Luigi en segunda fase. Aunque tiene pinta de que va a ser que sí, ¿no? Sí, tiene un poquito de pinta, sí. Yo no te voy a intercambiar, Luigi. Te empolco el culo, hermano. Se siente, pero estos chavales tenían que haber movido el culo también. ¿Sabes? Yo no me voy a sacrificar por él. Primero, no lo conozco. Segundo, es solo Q. Tercero. Que bueno, que forma parte de la primera, ¿no? Y tercero, mi gancho seguro que vale más que el suyo. Eso hay que tenerlo. Hay que ser un poco egoísta, normalmente, en el DVD. Sobre todo si nosotros tenemos más nivel que estos supervivientes. Y este tío, hemos visto que no daba la talla. Por lo tanto, no puedo sacrificarme yo a cambio de uno que va a caer a los cinco segundos de salir del gancho, ¿sabes? Suena egoísta, pero es lo necesario, tío. Aquí en DVD se juega con tiempo. Si el tiempo no se da, no puedes avanzar. Y no ha sido culpa mía por estar roseando solamente el motor. Ellos eran dos y ninguno ha ido. ¿Sabes? Yo soy uno, coño, no me jodas. Vale, por lo menos se ha pillado a otro. Luigi al menos está de camino. Sabe reparar, que eso es suficiente. Se le están complicando las cosas al caballero y no entiendo muy bien el por qué. Supongo que no ha llegado al gancho. La otra tenía fuga. Bueno, este... Cuidado con la... Cuidado, eh. Cuidado con los esquiches, tú, que están muy fuertes. Vale, el Touch Me... Le ha metido un Death Heart, parece ser. O... Vale, a lo mejor se ha metido Botiquín. No lo sé. Pero bueno, creo que por ahí ya caerá, a lo mejor. No, no, se ha pirado, eh. Se ha pirado. Está por ahí de la estructura a la derecha y el otro está buscando por allí. Creo que está... Eso es, está entretenido con la NEA, sí. Oh, shit. He gastado mi Spring Bull Sinker. A este sí le podemos proteger porque sabemos que es buen jugador. Eso es. Y ahí por lo menos le damos algo de tiempo. ¿Por qué sabemos que es buen jugador? Porque sea como lo haya hecho, se ha conseguido escapar dos veces de él. Aquí el killer tenía que haber venido a por mí. Mala decisión. Se ha encabezonado con este. Y la ha cagado. Ahora nosotros, ya curados, pues buscamos el motor del centro para repararlo. Vale, allí hay uno chispeando. La NEA está por acá. Ha tirado al guardián. Al guardián que se ha quedado y todo bugueado. Además, se ha quedado justo vigilando el motor, eh. ¡Venga, niño! A tu casa. ¿Se supone que los bichos estos sueltan estandarte? ¿O solo hay uno que suelta estandarte? Creo que eran todos, ¿no? Lo que pasa es que si lo dejas ahí quieto, como que no puedes coger el estandarte. Si no me confundo. ¿Es un bug esto? ¿Me lo podéis confirmar, gente? ¿O el grandullón es que no tiene estandarte? ¿Caballero mejoró? Sí, ha mejorado un poquito, la verdad. ¿Solo era uno? Ah, sueltan estandarte solo si temen. Vale, vale. Gracias por el detalle. Vale, vale, vale. Ahora cuando sueltaría el estandarte, ¿no? Vale. Entiendo. Bueno, el otro viene tomotivado. Viene tomotivado, niño. La madre. Me he toqueado ahí hasta con su cuerpo. Un poco más y me meto en sus texturas. Mierda. Pensaba que venía por el otro lado. Oh, shit. Ah, tío. Mierda. ¿Adrenalina? ¡Oh, adrenalina! ¡Adrenalina del Lucas! Hostia, no se lo ha pensado mucho, ¿eh? ¡Mierda, tío! ¡Joder! ¡No! ¡AlbaixBand no! ¡La puta madre! Pero se activó la adrenalina y no me podía mover, tío. Estaba como toqueado ahí en el suelo. Es como en plan la resurrección, ¿no? La puta madre, tío. Mierda. Ha sido el momento de escuchar adrenalina y decir ¡Hostia, que me puedo levantar! ¡Ay, la cagué mucho en ese palet, tío! No tenía que haber saltado. Pensaba que estaba viniendo por la parte de la izquierda con el sonido chatarra ese que produce, ¿no? El caballero. Y pensaba que estaba viniendo por la izquierda, pero en verdad estaba a la derecha. Hasta que nos acostumbremos con el oído, ¿sabes? Pero bien jugado, bien jugado. Cagados de mío. Mira, chavales, que es el caballero, que tampoco vais a tener que enfrentar aquí a... No sé, a un buba, ¿sabes? O algo por el estilo. Vale, de momento tenemos dos fases. Tendríamos sprint burst a la salida. Podríamos llegar a la puerta, porque la verdad es que no estamos lejos. Madre mía, tú, espérate, que el caballero no ha campeado. Pero aún así el otro es un abrazo, ¿no? Vale, el bicho no pasa nada que la persiga, porque en cuanto me toque desaparece. Eso, ¿eh? O sea, que ahí el caballero... Vale, dios a hostia. Como podéis ver, sigo con la velocidad de movimiento gracias al sprint burst. Y aquí es que soy inalcanzable. Soy la puta Gathea Thompson. Hombre, si es un anuncio, un aspirin... o un blight, me revientan. Pero si eres el caballerete, pues... te van a dar por el culete. Méteme a mí. Pégame. Pégame aquí en el pechito. Dame fuerte, joder. Quiero sentirla, por favor. Dios. La madre que te parió. Me pongan tres, caballeros. Joder. A ver, es lo que os digo, tío. El caballero, pues no está mal, pero... Pues es un killer de M1, ¿sabes? Es que es lo que hay.